¿Cómo podemos crear nuestro futuro? Podemos crear nuestro futuro. Tenemos que saber cómo, de qué manera sucede esto, cuál es el camino, cuál es la vía para aflorar ese potencial que las personas tenemos. Es básico entrenar la mente. La mente es algo de tal complejidad que es muy difícil definirla, y mucho menos con cuatro o cinco palabras. ¿Qué es entrenar la mente? Lo primero es entrenar la atención. No perdamos más el tiempo, enfocándonos en lo que está mal. Vamos a enfocarnos en lo que podría estar bien. No en quién tiene la culpa, sino en qué podemos hacer nosotros juntos. Vamos a usar la imaginación no para generar angustia y preocupación. ¡Ay, cómo va a ser mi vida mañana y pasado! Sino generar posibilidades, algo que nos ilusione. Tenemos que ser capaces, además, de parar ese diálogo incesante que nos pone la cabeza a estallar. Con desesperanza, con desánimo, con desilusión. Necesitamos entrenarnos en la reflexión. La palabra inteligencia viene de la raíz latina interlejere, que quiere decir mirar dentro. ¿Pero qué pasa? Que cuando estamos hablando de entrenar la mente nos suena un poco extraño. ¿Cómo? ¿Es que una persona que quiera aprender un nuevo idioma no tiene que entrenarse? ¿Es que alguien que quiera aprender un nuevo deporte no tiene que entrenarse? Porque la mente no se va a entrenar. Necesitamos entrenarnos en fortaleza mental y en fortaleza emocional. Porque el mundo en el que estamos es un mundo complejo e incierto. Pero una cosa es la complejidad y la incertidumbre y otra es la desorientación. No podemos estar además desorientados. ¿Cómo nos orientamos? A través del entrenamiento mental. La creatividad es básica, todos lo sabemos. ¿Por qué es tan importante la creatividad? Porque es la que te permite aprovechar las posibilidades que la realidad te ofrece para crear un campo de juego que te abra nuevas oportunidades. ¿Pero qué nos pasa? Nos pasa que cuando pensamos en la creatividad pensamos que para ser creativo hay que haber pasado por la universidad, hay que tener 27 másteres, etc. Eso no es verdad. La creatividad es consustancial con el ser humano. Está en cada uno de nosotros. No hay un solo ser humano que no sea creativo. Lo que pasa es que muchos que sí creen que no son creativos. Y entonces no crean nada novedoso porque ellos no creen que en su interior hay ese potencial. La clave para la creatividad es la pasión. Tenemos que encontrar esa palanca emocional, ese motivo, esa ilusión que nos levante por la mañana con hambre de hacer algo nuevo, de encontrar la relación entre cosas que aparentemente no están relacionadas. Por eso el estado de ánimo es clave que creamos en nosotros y en nuestro potencial. Hay que buscar los recursos emocionales. A ver, si somos honestos con nosotros mismos y empezamos a pensar con calado y con hondura por qué no hemos conseguido ciertas cosas en la vida, nos daremos cuenta que la mayor parte de las veces no ha sido por falta de conocimientos o falta de erudición, sino porque nos ha faltado pasión o nos ha faltado compromiso o nos ha faltado determinación o nos ha faltado autoconfianza. ¿Qué es buscar esos recursos emocionales? Es en ese abanico de colores irte a tu pasado y decir vamos a ver cuándo en mi vida he tenido realmente coraje y seguro que encuentras un momento en tu vida en el que hayas sido valiente y audaz. Tienes que traerlo ahora, tienes que recordar quién eres porque se nos olvida la grandeza que hay en nuestro interior. Inventar el futuro. La forma en la que creamos nuevas realidades es absurda. Consultamos al pasado y le decimos pasado, yo he podido hacer esto... Y el pasado dice ¡No! Pues entonces no podré. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo va el pasado a determinar nuestro futuro? Es al revés. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que crear esa idea que nos apasione, que nos ilusione, que tire de nosotros y a partir del futuro empezar a construir hacia el presente. Para llegar allí, ¿qué tengo que hacer primero? Pues tengo que hacer esto. Y para hacer esto, ¿qué tengo que hacer esto? ¡Pum, pum, pum! Es que es radicalmente distinto, pero lo hacemos al revés. ¿Vamos del pasado al futuro? No, señor. El pasado no tiene por qué predecir tu futuro. Para nada. ¿Está muy bien que te informe? Por supuesto. Pero que no te determine. Emociones aflictivas. ¿Qué es una emoción aflictiva? Una emoción aflictiva es aquella que no te da nada valioso. Por ejemplo, si yo me encuentro con un tigre, es lógico que sienta miedo. Y es muy bueno que sienta miedo porque eso me da... ¡Suscríbete al canal! ...de supervivencia. Pero si yo estoy en este estudio contigo, en un entorno agradable y acogedor, y tengo miedo, eso me paraliza, no me da nada. Estamos paralizados por la desesperanza, por la ira, por el miedo. No tiene ningún sentido. Es fundamental que empecemos a comprender un poco mejor cómo gestionar estas emociones aflictivas. Y para eso hay que entender que hay tres estructuras que, si me permites, las voy a enseñar. Una de ellas es la amígdala. Viene del griego almendra, está situada aquí, en los polos anteriores del lóbulo temporal. Otra es el hipotálamo, que está aquí. Y otra es lo que se llama la sustancia grisperiacueductal, que está justo aquí, alrededor del acueducto de Silvio. ¿Por qué es importante conocer estas emociones aflictivas? Porque nosotros tenemos, sobre todo, tres grandes lastres, que nos dificultan llegar a ese futuro ilusionante. Primero, la ignorancia. Si yo no soy consciente de mi talento y mi potencial, ¿cómo me voy a atrever? Número dos, la pereza. ¡Ay, la pereza! ¿Cuántas veces el camino correcto no es el camino fácil? Pero el tercero es el miedo, una de las emociones aflictivas más potentes. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar el miedo? Yo, yo de todas las cosas que he visto en mi larga trayectoria como cirujano y en muchos temas en los que he estado metido, al final me doy cuenta de una cosa. El miedo, cuando te engancha, hay que gestionarlo por vía física. Utilizando técnicas físicas, técnicas respiratorias, gestionando el diafragma porque es el que te cambia la química hormonal. Cambiando el foco de tu atención, utilizando colores. ¿Por qué colores? Pues no lo sabemos. Esto lo descubrieron científicos orientales hace miles de años. Los colores tienen un impacto tremendo en el hemisferio derecho del cerebro, que es el que gestiona estas cosas. Nosotros sabemos que al imaginar un color azul, llevado a ciertas partes del cuerpo, sabemos que automáticamente empieza a cambiar esa emoción aflictiva. ¿Por qué? Bueno, porque cambia la química, las imágenes generan emociones, las emociones están asociadas a procesos químicos. Entonces, es fundamental que sepamos que el miedo se puede gestionar, por lo menos, para que no nos paralice cuando es una emoción aflictiva. Bueno, luego hay una cosa que es que creo que la tenemos que recuperar. Nos hemos pensado que los éxitos suceden solos. Se ha perdido la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo. A ver, yo a veces me quedo impresionado cuando dicen, aprenda usted inglés en tres meses, mientras duerme y por supuesto sin esfuerzo. Pero ¿cómo se le va a creer uno eso? Pero nos gusta tanto la fórmula, la receta mágica. Lo quiero, es mío. No funciona. El, probablemente el inventor más prolífico que existió nunca, Thomas Alva Edison, dijo, El genio es 1% inspiración. Y no ven... El genio es 1% inspiración. El genio es 1% inspiración. El genio es 1% inspiración. Lo quiero, es mío. 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 Gracias por ver el video. 9% trabajo, transpiración, sudar. ¿Qué quiere decir? Esto es como una goma. Hay que dejar que se tense. Es el momento en que nos cuesta las cosas y tenemos que seguir. No tiremos la toalla. Cuando aguantamos la tensión y estamos incómodos y es normal que estemos incómodos, el cerebro automáticamente tiene que resolver ese dolor. Porque su misión es evitar el dolor. ¿Cómo lo resuelve? Porque abre la ventana de la inteligencia y de la creatividad. Y por eso todos sabemos que cuando hemos aguantado de verdad, de repente, no sabemos cómo, hemos encontrado una ventana, un espacio. Y dice, anda, ¿cómo no lo había visto antes? Porque hay que esforzarse buscando y trabajando. Por eso la determinación, la persistencia, la paciencia son valores tan grandes. Entonces ahora no podemos decir, no, esto sucede solo. No es verdad. No es verdad. El ser humano necesita esforzarse por aquello que vale la pena en su vida. La V de valores. A ver, creo, desde mi pequeña perspectiva, que necesitamos urgentemente recuperar los valores. Valores que no dependen de un credo, que no dependen de una cultura, que no dependen de una forma de pensar. Están implícitos en la naturaleza humana. ¿Qué es un valor? Un valor es todo aquello que a mí, como ser humano, me perfecciona. Si la generosidad me perfecciona, eso es un valor. Si el coraje, la audacia me perfecciona, eso es un valor. Los valores son los que nos dan guía, referencia. En un mundo marcado por la complejidad y la incertidumbre, ya lo comentaba antes. ¿Qué es lo que nos da la orientación? ¿Cuál va a ser nuestro faro? Esos valores. Ojo con la sensación de impotencia. Ya, o más, yo la veo continuamente. No, esto, no sé cuántos. Una cosa es el diagnóstico. Y en medicina esto lo sabemos bien. A nosotros nos interesa hacer un diagnóstico correcto. A ver, si yo tengo una enfermedad seria y voy al médico, el médico me dice, no se preocupe, es un catarrillo. Yo digo, es que médico más simpático, pero no me ha ayudado a nada. Yo prefiero que me diga, mire, tiene usted una neumonía, es un diagnóstico más duro que un catarro, pero porque hacemos el diagnóstico correcto le podemos curar. Bien, el diagnóstico actual es un diagnóstico serio. La situación actual del mundo es seria y es compleja. No lo podemos negar. No podemos ser como el avestruz, aunque eso no lo hacen las avestruces, lo de hacer un agujero. No hay un avestruz así de tonta en toda África, vamos, que meta la cabeza bajo tierra, ni de broma. Pero claro, de acuerdo, tenemos un diagnóstico. Luego hay un pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? El pronóstico es lo que los expertos dicen sobre eso. El médico te puede decir como experto, tienes tú una neumonía con el antibiótico adecuado, los antibióticos adecuados, pues en una semana usted se cura. Eso es el pronóstico. Y otra cosa es el veredicto. El veredicto no lo puede dar nadie. ¿Por qué? Porque entre el diagnóstico y el pronóstico y el veredicto hay un espacio enorme. ¿Cuál? El uso de mi libertad y mi potencialidad como ser humano. Todavía me acuerdo de una persona en el memorial de Nueva York, unos mejores hospitales del mundo, unos dos mejores, tenía un carcinoma pulmonar en variedad muy severa y muy avanzado. Le dijeron, tiene usted tres meses de vida. Diagnóstico era correcto. Carcinoma pulmonar en un estadio muy avanzado. Pronóstico. Desde el punto de vista estadístico, usted tiene tres meses de vida. Pero se lo dijeron como un veredicto. Usted tiene tres meses de vida. Y este señor dijo, lo siento. Compro su diagnóstico. Compro su pronóstico. Pero no su veredicto. Tengo demasiadas cosas que hacer. Vivió tres años. Entonces, esto no es sencillamente un caso extraño. ¿Qué es lo que nos perdemos? Nos perdemos lo que puede emerger del ser humano, cuando ese ser humano dice, ahora yo, ahora me toca a mí. Pero esta es la historia de Sísifo, condenado por Zeus, un dios más bien poco piadoso, a subir una piedra, y cuando la había llevado a lo alto de la colina, la propia piedra bajaba, y él volvía a hacerlo. Esto lo estoy viendo continuamente, la sensación de desesperanza. Haga lo que haga, para nada sirve. ¡Claro que sirve! ¿Cómo no va a servir? De hecho, es lo único que sirve. Pero si tú crees que no sirve, dejarás de esforzarte como te puedes esforzar. Entonces se cae en la desesperanza. Este es el drama de hoy. El drama de hoy no es ya la dificultad que hay, que es real, sino nuestra sensación de impotencia que la está acompañando. Uno se pregunta, ¿por qué tuvo tanto impacto esta película durante la Segunda Guerra Mundial? Porque habla de las creencias. Son tres personajes que van con Dorothy, cada uno se ve limitado por algo. Y hay un mago que se supone que es un ser enorme, con unas voces tremendas, y al final se encuentra que es un hombre con una megafonía. Es chiquitín, pero tiene una megafonía. Así son nuestras creencias limitantes, esos programas que tenemos metidos. No puedes, no llegarás, no serás capaz. Pero si esos son puras entelequias, lo que pasa es que las vivimos como reales. El oráculo de Delfos. Un griego está consultando al oráculo de Delfos. Es importantísimo que sepamos que nosotros podemos escuchar dos tipos de voces. La primera voz es la de la jaula de grillos. No puedes, no eres capaz, no hay salida, tú ni siquiera lo mereces. A eso no hay que escucharla. Y hay otra que es el maestro interior, que te dice confía en ti, crea en ti. ¿Cómo notas que te habla uno u otro? Es muy fácil notarlo. Cuando te habla el maestro interior, notas paz y serenidad. Cuando te habla la otra persona, la otra voz, lo que notas es crispación, tensión y desánimo. Es fundamental que prestemos atención a la voz que nos ayuda, no a la que nos anula. Bueno, esto a mí como médico me impacta profundamente. La actitud, ¿qué es la actitud? La actitud es como me posiciono yo frente a una realidad. Está más que demostrado médicamente. Que la actitud de una persona frente a una enfermedad afecta a todos estos niveles. Los linfocitos, ¿qué son linfocitos? Células que atacan bacterias, virus, tumores. Células fagocíticas, los fagocitos, lo mismo, los engloban de otra manera. Macrófagos, son el servicio de limpieza del organismo. Se ingieren, destruyen todos esos detritos para que no se infecten. Anticuerpos, fibroblastos, generadores de la cicatriz. Todo esto es afectado por la actitud. Y uno dirá, ¿pero cómo es posible? Porque la actitud afecta mis emociones. Mis emociones son procesos químicos. Y todas estas células que vemos en la pantalla tienen receptores para esas moléculas. Claro, no es lo mismo que a un linfocito que tiene que pelear con una bacteria. Se le pegue la molécula del entusiasmo que la del desánimo. Porque imagínate un linfocito acercándose a una bacteria con la molécula del desánimo y el propio linfocito, claro, en el lenguaje linfocítico, diciendo ¡Oh, yo con esta bacteria no tengo nada que hacer! ¡Yo me voy! Pero es que es así, es decir, lo digo en un plan un poco desenfadado, pero es que es así. Es que se ha demostrado que estas células reaccionan de manera radicalmente diferente según las moléculas de la emoción que se ajusten. Nelson Mandela, ¿se puede aprender tanto de este hombre? Que podía haber odiado tanto a sus carceleros. Tanto, tanto, tenía tantas razones. Y lo único que le importó es la reconciliación. Y él decía que la última libertad, la que nunca te quitarán, es tu libertad interior, tu libertad creativa. Claro que la libertad para moverte, esa te la pueden quitar. De hecho, él estuvo encarcelado 27 años en Robben Island. Pero tu libertad interior, ¿cómo quieres tú posicionarte frente a algo? Él eligió posicionarse no desde el odio, sino desde la voluntad de la reconciliación. Porque él sabía que no era el único prisionero, sabía que sus propios carceleros eran prisioneros de su propio odio. Vaya mensaje. Hombre o máquina, no podemos estar esclavizados por programas mentales. Por programas mentales que nos alteran. No somos criaturas que solo reaccionemos. Que nos pinchan y quitamos el brazo. Que nos queman y quitamos el otro brazo. Hemos de recuperar nuestra libertad interior. Y decir, de acuerdo, esta situación es dura, esta situación es compleja, no me gusta. Yo, si hubiera podido, no la hubiera elegido, pero me ha tocado. ¿Qué puedo hacer para relacionarme con esa situación con mucha más potencia y mucha más energía? Entonces, en ese momento, cuando yo utilizo mi libertad interior, mi libertad creativa, ¿qué es lo que me hace verdadero en tu mano? Salgo de la dimensión de máquina. Ya no reacciono. Ya no soy alguien que dependa exclusivamente de las circunstancias. Soy influido por las circunstancias, pero no soy determinado por ellas. Bueno, esto de llegar a las reuniones. A ver, ¿cuántos problemas tenemos hoy? ¡Uuuuuh! Muchos. Pero si la energía para resolver problemas, esa es una energía que nos debilita. Lo que hay que decir es, señores, ¿qué desafíos tenemos hoy sobre la mesa? Se ha visto, cambiando palabras, problemas por desafíos, como la sangre cambia. Porque cambian las hormonas, cambian las moléculas de las emociones. Entonces, vamos a dejar de hablar tanto de lo que está mal. Y vamos a hablar un poquito más de qué está pidiendo de nosotros la vida. Pues la vida lo que está pidiendo es que demos la talla que por naturaleza tenemos. Voy a terminar con tres animales. Los tres para mí tienen un mensaje. Adoro la naturaleza. Adoro la naturaleza. El águila tiene visión. Visión de alcance. No nos podemos quedar con la superficie. Hay que ir más allá. No podemos tener una visión superficial. Tenemos que ir con más profundidad. No podemos tener una visión estrecha. Tenemos que ver una visión más ancha. Es un mundo ya todo conectado. La ley de sistemas está presente. Claro, esto llama a ese entrenamiento de la mirada. A mirar las cosas de una manera desacostumbrada. Segundo, el león. ¿Por qué el león duerme dos terceras partes del día? Uno dirá, porque tiene mucho sueño. No digo que no. Uno, pero porque confía. Porque confía en él. Porque confía en la vida. Porque confía en los demás. Es la confianza. Y el tercero es el actuar estratégicamente. A ver, todo esto, si solo se queda en un revulsivo emocional, en algo que me ilusiona, en algo que me entusiasma, pero no cojo yo y digo, y ahora, yo, ahora me toca mirar el primer paso, no sirve para nada. Entonces, la actuación estratégica. Bueno, quiero llegar aquí. ¿Qué cuatro, cinco, seis cosas puedo poner en marcha simultáneamente para encaminarme? Si realmente nosotros creemos que podemos, vamos a subir muchísimo las posibilidades de poder. En la vida, ya, tú lo sabes igual que yo, solo tenemos una seguridad. En un momento determinado nos vamos a otra dimensión. Ahora, nosotros podemos jugar con más posibilidades. De eso se trata. Creyendo más en nosotros, en todos nosotros, y poniéndonos en marcha como aquellos que creen, desde luego es así como inventamos nuestro futuro.